Arbol nocturno Amorosa, ráfagantes y un sandal de flores Cae una lluvia de lágrimas, cae, una lluvia de lágrimas, cae, una lluvia de lágrimas Arbol nocturno, alma mía, solo mía y solitaria, solo mía y solitaria Cubierto estás por la nieve de una noche triste y larga, de una noche triste y larga Por eso si te sacude alguna morosa ráfaga en vez de un sandal de flores Cae una lluvia de lágrimas, cae, una lluvia de lágrimas, cae, una lluvia de lágrimas Arbol nocturno, alma mía, cae, una lluvia de lágrimas, 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 cae, una lluvia de Es un santar de flores Cae una lluvia de lágrimas Ay, cae una lluvia de lágrimas